DJ YAYO Moviendo cadera, meneando cintura Moviendo cadera, meneando cintura Moviendo cadera, moviendo cintura Arriba y abajo con esa brosura Todos con la palma pa' arriba Todos con la palma pa' arriba Todos con la palma pa' arriba Vamos a bailar Moviendo cadera, meneando cintura Moviendo cadera, meneando cintura Moviendo cadera, moviendo cintura Arriba y abajo con esa brosura Todos con la palma pa' arriba Todos con la palma pa' arriba Todos con la palma pa' arriba Vamos a bailar DJ YAYO Moviendo cadera, meneando cintura Moviendo cadera, meneando cintura Moviendo cadera, meneando cintura YAYO Moviendo cadera, meneando cintura Entraperi, meneando cintura Combine tu adres y cunning de la palma pa' arriba Que podamos dar